a veces se ponen de moda cosas que ya tienen muchísima historia por ejemplo en la antigua roma ya tenían una especie de newsletters que ahora se han puesto de moda pero como veis vienen desde hace muchísimo tiempo estas newsletters en antigua roma se llamaban acta diurna no las enviaban evidentemente ni por acuma mail ni por mailchip sino que las grababan en metal o en piedra y las dejaban en espacios públicos de forma que cualquiera que pasara por ahí pudiera enterarse de las noticias y anuncios relevantes y es que la necesidad de comunicar es algo que ha estado siempre y es innato realmente a la esencia humana vemos algunos protoperiódicos en muchas zonas del mundo en etapas muy tempranas como los boletines de la corte de la dinastía tang en la china del siglo 8 o las noticias cripte que lanzó el gobierno veneciano en el 1556 y que distribuían a cambio de una pequeña moneda llamada gaceta pero la revolución de la comunicación llegó en el 1450 cuando johan gutenberg introduce una tecnología totalmente revolucionaria para la época la imprenta esto cambia totalmente las reglas del juego ya que permite crear libros o cualquier tipo de comunicación escrita de una forma mucho más escalable sin necesidad de copiar a mano una y mil veces el contenido de que queremos distribuir en los 50 años posteriores a la llegada de la imprenta se pusieron en circulación unos 500 mil libros que salieron de unas mil imprentas de toda europa popularizando la libertad de intercambio de información y revolucionando la forma en la que se distribuye el conocimiento para siempre gracias a la rápida difusión de la imprenta en 1605 aparecería el primer periódico del mundo un medio alemán creado por johan carolus a partir de este momento empezaron a surgir periódicos en todas las partes del mundo con la revolución industrial vendría un gran empujón para la prensa ya que trajo consigo muchas mejoras en las imprentas en el 1814 el periódico londinense the times compró una imprenta capaz de realizar hasta 1.100 impresiones a la hora y fueron capaces de adaptarla para que fuera capaz de imprimir en las dos caras del papel estas y sucesivas innovaciones fueron haciendo que los periódicos se hicieran cada vez más baratos y con ellos estuvieran disponibles para una mayor parte de la población en 1836 vería la luz la prese el primer periódico realmente barato gracias a la introducción de anuncios entre sus hojas lo grande así un modelo de negocio que ha perdurado hasta nuestros días el primer servicio de noticias online llegaría muchísimo después en 1974 y se llamaría plato news report pero tendríamos que esperar hasta 1980 a ver la dire la edición digital de un periódico tradicional en julio de ese año de columbus se uniría a la red compuser y dos años después se unirían también otra docena de medios de los eeuu en los últimos años los periódicos de todo el mundo están viviendo sus momentos más compulsos y complicados debido a su resistencia a la digitalización y su poca predisposición para adaptar su modelo de negocio sin embargo algunos grandes medios como the new york times han sido capaces de adelantarse al resto adaptando su modelo de negocio a la era digital y consiguiendo cambiar su balanza de ingresos para que el canal digital sea su pulmón de crecimiento sólo en 2019 the new york times consiguió captar un millón de suscriptores a su canal digital suscriptores de pago vale sumando así un total de 5 millones de suscriptores y consiguiendo doblar sus ingresos en el canal digital en apenas cuatro años llegando a los 800 millones de dólares estos 800 millones de dólares del canal digital ya suponen casi el 50 por ciento de los mil 740 millones de dólares que factura al año esto ha abierto los ojos a multitud de medios en todo el mundo y ahora empezamos a ver la carrera por la transformación digital real de los medios de comunicación hacia un modelo de negocio más basado en las suscripciones algo que ya llevan haciendo algunos medios en españa como pueda ser el caso del diario ya desde hace un tiempo y que ahora estamos viendo en medios de todo tipo y ya lo decía jeff pezos a incluso antes de comprar el wall street journal lo que es realmente peligroso es no evolucionar estás escuchando en digital el podcast de negocios digitales de product hackers una agencia de growth especializada en hacer crecer negocios por internet hola soy jose carlos cortizo pero todo el mundo me llama corti y antes de meternos en faena quería recordarte cada más de en este podcast y en product hackers también me encontrarás echando un cable en fotografía y commerce un estudio de fotografía y vídeo para tiendas online y hablando de podcasting en tribucasters.com el podcast para los podcasters hoy hablamos de comunicación para startups y empresas tecnológicas y para ello contamos con dos cracks como son esther molina y ena sepulveda dos periodistas que participan en distintos medios y además son las fundadoras de wildcom una genial agencia de comunicación que nos llevan un buen tiempo echando un cable en product hackers a salir en medios y tener un mayor alcance con ana y esther repasamos aprendizajes de comunicación para startups la historia de su empresa algunos de sus aprendizajes errores típicos que cometemos las startups y empresas tecnológicas a la hora de comunicar y muchísimo más así que sin más adelante entrevista con esther molina y ana sepulveda de wildcom bueno hoy vamos a hablar de comunicación en startups y en empresas tecnológicas y en empresas en general y para eso tenemos a dos personas que nos están ayudando a nosotros en product hackers y bueno y desde que curramos con ellas y con su equipo esto sí está siendo otra cosa está siendo la leche que son ana sepulveda y esther molina cofundadoras de wildcom chicas muchas gracias por estar aquí con nosotros no gracias a vosotros muchísimas gracias por invitarnos nada un placer encima nos acompaña lorena corona que es en mi mano derecha aquí en marketing y es la que se come todos los marrones y las cosas de verdad la que curra yo simplemente pero vamos a aprovechar un poquito a uno a revisar todo esto cómo cómo hacer comunicación en startup y además aprovecharemos hacer nuestras preguntas para nosotros una masterclass claro a ver qué aprendemos no para ahí ahí bueno como siempre al empezar contarnos vuestra historia cada una de vosotras antes de montar wildcom que andabais haciendo pues mira en realidad es casi más interesante contarte luego te vamos a especificar los inicios de wildcom pero al final justo antes de wildcom ana y yo ya éramos amigas de hecho nos conocimos en las primeras prácticas de verano típicas en la universidad por el año 2010 las dos acabamos en la cadena cope en el programa por aquel entonces eran las tardes con cristina que era el magazine de la tarde con cristina lópez slichting que que fue en mi caso pues con la primera persona con la que hice algo de radio con con ella que es la presentadora la directora y al final la más visible no porque es la que habla delante del micro pero con el equipazo que hay detrás que se mantiene al día de hoy que hoy en día es el equipo del fin de semana de cope y en producción liderado por marcio ortega la que tenemos muchísimo cariño ana y yo y la mandamos un saludo desde aquí y entonces ahí empezó todo porque bueno a partir de ahí empezamos a hacer cada vez más cosas juntas sí o sea yo creo que ahí fue cuando nos conocimos y después de eso cada una volvió un poco a sus carreras no porque sí que es verdad que yo estaba en tercero de carrera este yo creo que estaba en cuarto o quinto también por ahí y terminamos la carrera y sí que es verdad que estuvimos haciendo cosas como un poco por separado no y además recordaréis que fue el año de la crisis no sobre todo cuando salimos nosotras entonces bueno hicimos cosas como por separado y yo estuve viviendo fuera y una vez volví además fue justamente cuando volví empezamos a hacer emprende tech es verdad que fue cuando se creó el programa de radio que hemos tenido en común todos estos años que ahora ha evolucionado y se llama pyme tech y está en la agencia f que por entonces estaba en gestionar radio entonces así empezó un poco todo no y el programa era de dar visibilidad a las startups que por aquel entonces la palabra emprendedor y la palabra startup era algo como raro la palabra emprendedor todavía porque se empezaba a hablar por aquel entonces de pues eso emprendedores los tenían como héroes que dejaban lo que estaban haciendo y se dedicaban a luchar por sus sueños y era gente que básicamente redirigía un poco sus carreras no que era un poco cíclico se repetían todas las historias que yo recuerdo del principio y como decía ana empezó en gestiona desafortunadamente gestiona es una de las víctimas de esta crisis de los medios de comunicación a de hoy no existe ha cerrado definitivamente y estaba en el mismo edificio en el que estaba la cope por aquel entonces compartían estaba en la planta no recuerdo tercero o cuarto y yo seguía haciendo colaboraciones en cope se acabó nuestra beca como dice ana ella se fue a vivir fuera yo seguía haciendo pues alguna colaboración en cope estaba había tocado ya alguna cosita de producción también audiovisual en televisión en globo media que fue igual un golpe de suerte en el que aprendí muchísimo justo antes incluso de este verano de 2010 entonces ya nos llamaba mucho la atención y concretamente lo que estaba contando ana lo que hoy es pymetec que estaba en gestiona pues sencillamente yo estaba un poco cansada de que en cope me dieran bola muy poquito diríamos siempre me limitaban a bueno tienes la voz muy bonita pues vamos a vas a leer los mensajes de los oyentes que es una cosa que me divertía muchísimo y a la que tengo mucho cariño pero yo siempre tenía ganas de hacer más decía joder no lo entiendo me reunía con un montón de gente oye yo puedo en algún momento incluso lo típico que los presentadores oficiales se van de vacaciones de verano no y entonces ahí necesitan voces pues con un poco más de energía un poco nuevas siempre me postulaba de alguna manera y nunca nunca podía bueno el caso es que de hecho estuve también colaborando en un programa súper divertido que se hacía con fernando martín y jimeno los de cadena 100 que se llamaba de higos abrevas bueno pues un poco por por aquel entonces con todo ese batiburrillo me arte un poco me subía gestiona que me llevaba muy bien con la directiva de vernos en los pasillos básicamente y me fui a a gonzalo estefanía y le dije mira yo tengo un programa de emprendedores para gente que no sea no sólo sea emprendedora y tengo las voces tengo el equipo y tengo las ganas y sólo necesito que me digas que sí me dijo sí adelante que buena actitud me encanta y emprendió emprendió exacto nació emprendetec por aquel entonces que dio una de las mejores picos de audiencia a gestión en la franja que nos pusieron del fin de semana y un año después es un poco más complicado todo pero básicamente un año después pues nos llamó la agencia de efe para hacer exactamente lo mismo pero en efe radio y tuvimos que cambiar el nombre evolucionó empezó como un emprendedor que al final si todo le va bien pues se puede convertir en una pyme era un poco un juego de palabras así que ahora es pymetec vale y de ahí ya una pregunta de todo esto cuál era o sea tenéis una como ya obsesión por mundo startup o sea tenéis veíais algo ahí o o porque caísteis ahí con con esta historia que os habéis contado luego habéis seguido yo creo que sí no yo creo que desde el principio sí que nos interesaba mucho el mundo este de la creación de cosas propias no de la creación de tu propio camino de la innovación de la tecnología que al final yo creo que la startup es innovación o sea siempre lo que te da es eso es tecnología innovación cosas nuevas cosas que no se han visto entonces yo creo que eso siempre nos llamó mucho la atención yo de hecho estuve después en la revista emprendedores entonces seguí teniendo mucha relación con con los emprendedores y con este mundo un poco de las startups y y demás y a raíz de eso yo creo y de tener tanto contacto con startups con emprendedores con empresarios empresarias inversores inversoras pues surgió un poco wildcom después que si quieres ahora os contamos cómo fue adelante adelante pues sí de hecho qué pasaba que venía mucha gente muchos emprendedores muchas startups a veces acompañados de agencias de comunicación a veces de forma particular por su cuenta al programa y que lo hacían tan mal en comunicación cometían muchos errores que eran súper básicos que si eres periodista y estás un poco en contacto con las redacciones de los periódicos y en general un poco conectado con el mundillo de los medios pues es que no cometes porque lo das por hecho claro lo veis clarísimo todos los días no puede ser o sea como algo tan tan básico podríamos decir tantos errores que yo creo que a día de hoy empiezan a cometerse menos pero cosas tan básicas como pues vienes al programa y no sabes si es un programa grabado o en directo no sabes ni cómo se llama la presentadora cuántas veces me habrán llamado elena o todo este trabajo de campo que es lo primordial que tienes que hacer justo antes de conseguir entrevistas en los medios que es lo que afortunadamente os está pasando a vosotros pues no lo hacían y muchas veces como digo los emprendedores no tienen por qué saber de comunicación claro que no o sea no es tu terreno pero hombre si eres una agencia de comunicación tienes que saber cómo contactar a los periodistas cómo mantener la relación y cómo llevar a cabo esa diferenciación que no existía por aquel entonces y yo creo que hoy en día sigue sin existir entonces se nos ocurrió montar un taller de comunicación para emprendedores y para empresas que quisieran bueno pues escuchar algunos consejos sobre cómo no cometer errores cuando querían acudir a los medios de comunicación y conseguir entrevistas sí o sea fue un poco por eso se hemos contado fuera de micros y es que todos esos errores que a nosotras nos parecían como descomunales realmente los emprendedores no los veían y lo más grave es que tampoco sus agencias de comunicación o la gente que les llevaba la comunicación tampoco eran muy conscientes entonces montamos este taller que fue genial la verdad que está por ahí por internet tuvo muchísima repercusión también se llama claves de comunicación sí vamos el aforo lo completamos se quedó gente con ganas de ir pero ya no podíamos meter a más gente y fue una jornada de un día muy muy intensa porque empezamos desde por la mañana hasta las 8 de la tarde prácticamente porque ese primer taller fue muy intenso pero fue genial y tengo que decir esto me apetece mucho decirlo porque bueno al final es un mundillo que es muy grande pero realmente nos conocemos todos mucho y yo veo compis y gente con la que me llevo muy bien que ahora abanderan un poco la causa de no yo pongo en contacto yo soy el que pongo en contacto a las startups y los medios que en algunos casos es verdad pero no hace 10 años prácticamente las que no hace 10 años no perdón hace 10 años nos conocimos tú y yo hace menos igual contiene tres años de vida entonces tres años eso no era tan común y realmente pues yo creo que fuimos un poco ahí pioneras en cuanto a cómo conectar periodistas y startups o emprendedores y cómo formar sobre todo a la gente nosotras en ese taller llevamos a tres periodistas con los que nos llevamos muy bien si es que por eso va bien guay como al final bueno se establece una relación de confianza con los compañeros a muchos de ellos les conocemos tenemos un trato prácticamente todas las semanas pero a otros no y estos eran mira daniel lo voy a decir dani acevedo de cadena 100 para que contara cosas de radio enrique obrero de informativos tele 5 para que contara cosas de tele y javier calvo del economista para que contara cosas de prensa y todo eso lo que digo con millones de ejemplos de errores todos eran nuestros que nos ejemplos reales entonces para los emprendedores al final es como muy ilustrativo no porque tú estás viendo emails reales de que nos están llegando a nosotras y cuando lo ves desde fuera yo creo que sí que te das un poco cuenta de quizás no está tan bien no quizás se podría hacer de otra forma entonces nosotras llevábamos eso notas de prensa emails reales gente que nos había contactado por whatsapp o por cualquier medio posible porque eso pasa eso pasa mucho además consiguen tu teléfono y de repente te contactan así sin previo aviso por whatsapp como si te conocieran de toda la vida hay que tener cuidado con esas cosas entonces ahí también conocimos a muchas startups y nos dimos cuenta que había esa necesidad de necesitamos esa agencia de comunicación o esa persona que nos acompañe en este camino de los medios de comunicación que es bastante complejo que aunque no lo parezca no es fácil o sea lo estábamos hablando antes aparecer en un medio de comunicación es muy complicado ahora mismo hay miles de notas de prensa al día o sea no os imagináis los buzones por ejemplo de pymetec yo recibo entre porque bueno luego os contamos un poco la actualidad y que hacemos más o menos ahora pero entre el pai retina forbes pymetec y una colaboración que yo hacía en televisión española hasta este año en el programa emprende recibo como 100 notas de prensa al día sin exagerar entonces el filtro empieza por el asunto del email o sea algo tan tan obvio y tan directo nota de prensa o sea el típico asunto nota de prensa dos puntos tal muchas veces ya te lo cargas no dices me vas a contar un rollo eso es o sea tiene que ser bueno aquí daría para otro programa con consejos de cómo atraer la atención de los periodistas pues evidentemente tiene que ser un titular súper llamativo pero no inventado que a veces hay una fina línea que separa la imaginación de la realidad siempre tiene que estar ligado a la realidad lo que pasa que bueno es verdad pues ahí está el mensaje innovador que al final va a hacer que ese correo de entre los 100 que me han enviado a lo largo de todo el día vaya directamente a la papelera o sea lo considere casi spam o me dé por abrirlo y a partir de que abrimos el email empieza otra aventura pueden pasar también millones de cosas puede haber un cuerpo de texto que realmente te apetezca seguir investigando y abrir el archivo adjunto que ojalá venga en word o sea cosas tan obvias porque en word pues porque hay compañeros y jolín al final es lo mejor que te puede pasar que copian y peguen literalmente tu nota de prensa ojalá todos lo hiciéramos y sobre todo para la gente perdón ojalá todos lo hiciéramos a ver si se me entiende bien poniéndome del lado me pongo la gorra que diría un jefe mío de agencia de comunicación ojalá copiaran y pegaran literalmente mi nota de prensa la realidad la cara del periodista eso es la cara del periodista es otra o sea pues un buen periodista lógicamente se va a leer la nota de prensa va a investigar si ya ha salido en internet en otros medios de comunicación va a investigar el recorrido un poco va a investigar el equipo que hay detrás en fin va a darle su toque no normalmente darle su toque efectivamente pero pues pues mira otro consejito siempre adjuntar las notas de prensa en formato word porque es mucho más fácil para un medio que que suela copiar y pegar casi literal la nota que si lo adjuntas en pdf que parece es que en word es como que que chabacano no que totalmente o sea es un buen consejo porque te sale de primeras no decir un pdf que no se puede en plan no se te va a mover el texto es que también hay que tener cuidado con eso es un mundo pero si te da mucho apuro enviarlo en word y no te terminas de fiar venga pues envíamelo en word y en pdf claro pero es mucho mejor en word de verdad mucho más efectivo si un poco por todo esto que os estamos diciendo conocimos a muchas startups y dijimos jolín pues igual sí que podríamos generar ese valor no que nos están pidiendo un poco desde fuera porque al final fue que nos lo nos lo pidieron prácticamente ellas a nosotros no en plan jolín pues nos gustaría que vosotras que nos estáis dando estos consejos que nos estáis diciendo cómo hacerlo nos ayudaréis con la comunicación de nuestras empresas y ahí surgió la idea de crear wild con fue un poco orgánico y natural yo creo todo en el taller yo recuerdo que algunas de hecho tengo a varias personas a la cabeza que lo daban un poco por hecho en plan pero vosotras sois una gente y decíamos no 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 lo que pasa que bueno nos hemos juntado justo para hacer esto y a raíz del taller como está explicando ana claro nos sentamos y dijimos si igual deberíamos crear algo porque es verdad que nos están tenemos como clientes antes de empezar a montar esto es una frase que he repetido en alguna charla en plan wild con nació porque tenía clientes antes de constituirse era una excusa y a día de hoy seguís con estáis en wild con ayudáis a startups a hacer su comunicación entre ellas por ejemplo chicos de minimalis que son a quien nos presentaron a nosotros que ahora salimos gracias de verdad muchas gracias pero además soy periodistas en activo que lo habéis dicho no pero en qué sitios estáis trabajando porque yo creo es un valor añadido muy fuerte que conoce estáis dentro del sector es el valor diferencial de wild con no existe a día de hoy que yo sepa tengo localizada bueno a unos compis que hacen algo parecido a lo que hacemos y yo creo que lo hacen muy bien que uno de ellos está en activo en un medio de comunicación pero nosotras estamos como lo he dicho colaboramos con el país retina colaboramos con la revista forbes y tenemos pymete como decía el programa de la agencia efe de innovación startups emprendimiento y tecnología y esa colaboración que yo hacía hasta hace unos meses en el programa emprende de televisión española y que y que voy a hacer de forma súper puntual porque ahora mismo pues desafortunadamente no tengo tanto tiempo como tenía hace dos años pero al final yo creo que un poco también va con las relaciones no que tienes con esos con esos medios con esos periodistas que las vas construyendo pues por esas colaboraciones porque les conoces porque has trabajado con ellos o porque estás trabajando con ellos y eso es fundamental es que al final es algo humano no si tienes una buena relación con el periodista ya por el hecho de tener esa buena relación quizás tu nota de prensa pase el primer filtro claro y eso es muy importante y las relaciones no se construyen de un día para otro las relaciones se construyen con muchísimo trabajo y conociendo muy bien a la gente sabiendo lo que buscan lo que quieren lo que de lo que escriben porque esto también es importante a un periodista que escribe de emprendimiento le llegan noticias de salud pues es absurdo no todavía si es un bueno si es un invento claro no me refiero de salud de una enfermedad sí sí y luego un poco con lo que estaba contando ana y esta diferenciación no existen periodistas en activo en este momento que tengan agencias tenemos súper detectado como te decía que ese es el valor diferencial de wildcom y por eso va tan bien es que se retroalimenta constantemente al final no sólo por la relación de confianza que claro que tenemos pero un poco también lo que estaba diciendo ana es que sé quién es el periodista de business insider que acaban de fichar que además se coincidió con len en la bolsa que se llama héctor chamizo al que mandó un saludo desde aquí que es un tío estupendo conocemos muchos freelance que están en muchos medios que yo creo que eso también es es fundamental freelance como nosotras o sea bueno pues pues son son truquitos y atajos digamos honestos esta palabra me gusta mucho porque en este mundo hay mucho vende humo muchísimo y es algo que no soportamos los detectamos pero vamos como no sé es muy fácil detectar a un vende humos sí sí que que bueno que hay que hay que saber detectar a tiempo sobre todo si eres una startup porque lo que estábamos hablando también fuera de micros no yo no me fiaría de alguien que con el que vayas a empezar una campaña de comunicación y que te diga yo te prometo que vas a salir en cinco medios en cuáles en x en y en ata hostia pues sospecha porque algo raro hay o lo ha pagado o es su primo el que lleva el medio o su pareja o tiene un amiguete dentro que están haciendo ahí negocio o te está viniendo te está vendiendo como comunicación lo que al final va a ser un branding content que está muy bien y es legítimo también pero es contenido patrocinado es contenido pagado nosotras es que yo creo que desde siempre hemos apostado por el periodismo y por la ética en el periodismo entonces eso marca bastante la diferencia sí creemos que hay que vender historias pero que sean buenas y en las que nosotras creamos porque realmente si te viene una startup que tú no ves que vaya a tener visibilidad o que vaya a tener atención por parte de los medios es que lo mejor es decírselo desde el principio mira igual tu producto no está ahora mismo o tu proyecto o lo que sea no está ahora mismo en el momento de salir en medios de comunicación a lo mejor dentro de un año has creado algo que es muchísimo más impactante y que puede generar esa atención pero yo creo que es importante ser como muy sincero desde el principio con la gente también que se acerca a ti y eso lo hemos llevado yo creo a rajatabla desde el principio pero también porque yo creo que esto es algo que pensamos a ciencia cierta en ello es que el tiempo es la moneda del siglo 21 y el tiempo no lo tenemos absolutamente nadie empezando por nosotras que no tenemos un minuto o sea medimos el tiempo casi al milímetro en nuestro día a día a lo largo de la semana porque porque no lo tenemos entonces a mí no me gusta hacer perder el tiempo a nadie si sé de antemano que no tienes prácticamente posibilidades de salir en los medios volvemos al principio la comunicación no es una ciencia exacta nos ha pasado de hecho que jolín han insistido tanto no pero es que queremos vale pues te estoy advirtiendo que yo no lo veo mucho pero lo vamos a intentar y ha sido un pelotazo que nadie se lo veía venir pero es que eso es una excepción o sea normalmente y sobre todo bueno últimamente ya con dos años después de recorrido el veredicto este del principio es bastante certero lo lees muy bien lo tenéis ya ese olfato cuando una startup es noticiable es decir porque al final todas las startups llegamos a un punto todas las empresas decimos oye pues vamos a recurrir a la comunicación para ayudarnos al crecimiento y claro al final como estamos todos obsesionados con nuestra idea pues nos parece que la soplapoyez que estamos atiendo en ese momento es lo más guay del mundo el ego como conseguimos desentrañar si lo que tenemos entre las manos es algo potencialmente comunicable o a lo mejor tenemos que optar por otras vías porque hay muchas formas de darle difusión a una idea yo creo que lo que has dicho es clave no todos todo el mundo piensa que su idea es la bomba y que nunca nadie ha hecho nada parecido entonces yo creo que es importante también hacer un análisis de lo que hay alrededor de lo que se está hablando de si puede o no puede interesar yo creo que de eso también se tiene que encargar un poco la agencia que que la startup quiera contratar es decir en las primeras tomas de contacto yo creo que se debe hablar de eso no tú cómo ves esta idea porque nosotras que somos especialistas por así decirlo o que nos enfocamos más en startups pues sabemos no que que puede funcionar y que no otra cosa es que funcione o no funcione que eso como dice esther no es una ciencia exacta y pueden pasar millones de cosas que darían para 200 programas pero mira eso en el caso de que efectivamente pues te lleve la comunicación una agencia de comunicación pero cuando un emprendedor sabe si su idea es noticiable pues si tiene algo innovador algo si es tecno si tiene una base tecnológica es mucho más fácil seguramente si va pegado a algo que esté pasando en la actualidad por ejemplo el coronavirus de hecho bueno pues esta semana vamos a lanzarnos otras una nota de otro de nuestros otra de las de las empresas esto no es una startup es una empresa con un poco más de recorrido que acaba de entrar que es un pelotazo y que tiene una percha informativa justo con lo del covid 19 y además es un si si tiene una parte humanista si mejora el entorno que nos rodea los chicos de minimal ims porque les fue tan bien porque al final el proyecto es que es súper bonito minimal ims brand voy a hacerles un poco de publicidad a victoria a nosotras la verdad es que nos cae muy bien también bueno pues estos chicos al final defienden es un e-commerce de moda sostenible y es un bueno es totalmente incongruente un poco porque defienden el consumo responsable cuando un e-commerce lo que tiene que dedicarse es a vender 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 en cantidades industriales de forma masiva en el black friday nosotros sacamos con ellos una percha que salió en televisión española salieron ellos también en la sexta con un lema tremendo para un e-commerce que era justo lo contrario no lo compres y no lo necesitas jolín pues es que eso es muy muy guay es muy innovador es muy potente en la uno verdad en los informativos de televisión española en la leche la leche la leche o sea les digo muchísimo posicionamiento pero vamos estoy estoy segura pues sobre todo eso un mensaje diferente que te hace a ti diferente con respecto al resto de gente que hace algo parecido a lo que tú te dedicas y sobre todo ya os digo a los periodistas esto también lo he repetido un montón en todas las charlas que hemos dado en este tiempo los primeros que queremos contar historias de gente que está intentando mejorar el entorno como digo ayudar a los demás gente que crea empleo los primeros somos nosotros solo necesito que me lo cuentes y que vayas un poco por ahí seguramente si lo haces realmente vuelvo a lo que he contado al inicio no te lo inventes y no es lo que estás haciendo por el afán de protagonismo por el afán de salir los medios pero si lo tienes comunícalo porque si lo tienes y no lo comunicas o no lo comunicas bien sobre todo no lo tienes esto es eso sí que es una ciencia exacta estaba pensando que para vosotras también tiene que ser y muy importante ese primer filtro de personas que os contactan que quieren trabajar con vosotras porque tenéis la responsabilidad de mantener esas relaciones esas buenas relaciones con los periodistas no o sea no podéis coger cualquier proyecto y enviarle dicho mal y rápido cualquier mierda a un periodista porque si no habla mal de vosotras han pasado dos situaciones lo voy a decir porque es bonito no voy a decir de lo que nadie pero igual que he dicho que nosotros nunca hemos tenido que ir a buscar hacer labor comercial para trabajar con nadie se han acercado empresas y startups obsesionados con trabajar con Wellcome y en alguna ocasión les hemos dicho que no vamos en una no en varias porque no encajaban y porque nos daba muy mala espina la gente el equipo y las personas que nos estaban contactando no es que no nos fiamos y claro es que con Wellcome va la marca personal de Ana Sepúlveda y de Esther Molina que es igual de importante que Wellcome y ha pasado de estar trabajando ya con empresas y startups y bueno a lo mejor los primeros meses bien pero de repente bueno es que las personas somos así pues somos un poco cambiantes y podemos de repente cambiar un poco el rumbo y hemos dejado de tener lo más importante en el modus operandi de Wellcome que es el lema que es go far not fast o sea tú que quieres llegar rápido o llegar lejos que es básicamente lo que vendemos no lo han terminado de entender nosotras a lo mejor no se lo hemos podido explicar muy bien y ha habido momentos que hemos dicho oye que tontería pero si es que esto termina cuando tú o yo no estemos a gusto trabajando juntos y ya está hombre claro que se dice y ojalá siempre lo digamos a tiempo te lo prometo porque no hay nada peor que trabajar a disgusto en algo que te apasiona como es en este caso pues Wellcome fundamental sobre el tema de las historias que decís antes también de hay que contar una historia a veces os habéis encontrado situaciones donde se haya creado una historia excesiva es decir un rollo que dices joder si es que estás contando un rollo que puede ser noticiable pero no es tu empresa es otra cosa totalmente pero eso nos ha pasado tanto en el lado del periodismo como en el lado de agencia te vienen a contar algo o una nota de prensa con un titular deslumbrante que dices tiene una pintaza lees la nota de prensa y dices aquí no hay nada realmente no hay ni noticia ni hay nada entonces eso lo que estábamos hablando que es vender humo al final genera esa mala relación con el periodista porque el periodista ya a lo mejor no se vuelve a leer una nota de prensa que venga de esa empresa entonces es importante cuidar cuidar esos detalles o sea que vas gastando balas porque al final los periodistas os acordáis este es el capullo nos acordamos tiene buena memoria claro que sí es que mira lo de las balas es otra cosa crucial es que tienes muy pocos cartuchos o sea muy pocos disparos mejor dicho en el cartucho y hay que atinar el tiro lo máximo posible porque no son infinitos se te van a acabar otro pregunta os hacía en qué momento a mí en mi experiencia y no es porque estéis vosotros aquí para mí siempre lo mejor es trabajar con la agencia por todo lo que estoy diciendo tenéis los contactos enfocáis bien la comunicación yo cuando empezamos a trabajar con vosotras de hecho me sorprendí porque la historia que preparasteis es como muy directa lo que hacemos aquí en Product Hackers y yo estaba como como asustado porque estoy muy acostumbrado como a adornarlo todo demasiado porque tienes ese miedo y ha funcionado de lujo entonces ayudáis a bueno a darte cuenta que es lo que tienes entre las manos si encaja o no es que yo creo que muchas veces se entiende desde el lado del emprendedor o de la startup como que hay que vender como que hay que hacer publicidad y el periodista huye de la publicidad de todo lo que parezca publicitario huye absolutamente o sea esto pasa en las redacciones uy esa nota de prensa que publicitaria fuera directamente entonces todo esto de adornar las notas de prensa no funciona porque lo que buscamos es la noticia es que es así de fácil nosotras no redactamos notas de prensa redactamos noticias y le pongo NDP pero es una noticia que publicaría yo si pudiera si no os llevara la comunicación a vosotros porque está perfectamente construida y es súper innovadora o lo intentamos al menos que siempre sea así es que está guay yo cuando lo vi me sorprendió o sea con ese shock no decir no estamos adornando nada socorro pero a lo que voy a ir también con la pregunta es a mí el valor que tiene yo con solo eso pues nosotros todo lo que hemos intentado comunicación en los últimos meses no lo hemos conseguido hacer es mucho esfuerzo que le dedicas y no llegas y te frustras y es muy frustrante es muy frustrante es envías y preparas no hemos preparado notas de prensa le hemos dado vueltas tal la mandas no sabes a quién bueno todo eso por lo general yo al menos en mi experiencia recomiendo trabajar con una agencia sobre todo pero en qué momento considere vosotras que una startup puede decir oye voy a meter a alguien de comunicación ya dentro cuando o en qué situaciones tiene sentido pues mira sobre todo cuando tenga un producto que ya esté en funcionamiento o sea que no sea un proyecto que está en el aire pero va a salir pero es una máquina pero va a salir dentro de dos meses pero yo creo que ahora hay que comunicarlo no hay que comunicarlo cuando la máquina esté creada esté funcionando seguramente hayas testado ya todos los errores cuando hayas detectado a qué público te quieres dirigir hablando de comunicación volvemos a lo que estábamos contando antes que es tecnología pues entonces tienes que hacer una base de datos un trabajo de campo de todos los periodistas tecnológicos que están escribiendo en este momento pues yo creo que va un poco por ahí yo creo también sobre todo cuando eres lo suficientemente grande y no me refiero a número de empleados sino como que ya tienes una infraestructura o algo lo suficientemente grande como para generar noticia de forma recurrente claro de forma recurrente porque realmente para que vas a tener a alguien dentro si vas a generar dos notas de prensa al año cuando ya eres lo suficientemente grande a lo mejor estás organizando unos eventos súper disruptivos que quieres que se comuniquen no sé cuando tienes algo que va a hacer que mes a mes valga la pena tener a alguien que lo pueda comunicar y esto es algo que también me gusta destacar en las entrevistas que nos han hecho si te quieres apoyar en agencia fenomenal si te quieres apoyar en un freelance de comunicación fenomenal ahora bien ojalá venga del periodismo ojalá sea un periodista que a lo mejor está en activo en un medio como nos pasa a nosotras y bueno y se quiere también dedicar un poco a la comunicación corporativa pero ojalá de verdad que entienda que haya estado en medios porque eso también lo estoy viendo últimamente que me ha saltado algún caso por ahí de algún abanderado o abanderada también de no es que yo te consigo entrevistas en los medios de comunicación y pone soy periodista pero ¿dónde has trabajado? en ningún sitio pero he estudiado periodismo ya es que cuántos periodistas hay que han estudiado periodismo y no son periodistas y cuánta gente hay que bueno ese es otro tema que mejor no abrimos el melón pero sobre todo que tenga que tenga formación de es que es importante de verdad o que haya tenido relación con los medios porque haya trabajado porque haya estado en el día a día de alguno porque entienda por qué no puedes mandar una comunicación a las dos de la tarde a un informativo que no te la va a ver nadie que se va a perder entre el resto de correos de la tarde que están en el informativo haciéndolo en directo que no hay nadie ahí ya cositas volvemos al principio que no sabes si no has estado dentro hay que saber cómo funciona porque tienes sus truquis los días las horas y la redacción es que yo lo noto lo noto muchísimo cuando una información viene de alguien que es periodista una nota de prensa viene de alguien que es periodista es que es totalmente bueno yo creo que ya lo notas en el email de entrada porque hay y esto tenemos muchísimos ejemplos pero últimamente pues ejemplos de te adjunto una nota de prensa a ver si te interesa sí querido colega esa me encanta querido colega no hemos hablado en la vida bueno pues igual me encanta la nota de prensa pero de primeras ya no me la has vendido bien ¿cómo tendría que ser ese email? pues si algún aventurado decide hacerlo él que ya hemos dicho sus contras que lo pueden hacer yo creo que no estamos yo no estoy en contra de que la propia startup cuando sobre todo está empezando no hay presupuesto es lógico pues te toca hacerlo entonces lo importante es aprender esos truquillos y hacerlo lo mejor que puedas porque la gente que vino al taller de comunicación en las dos ediciones que ha tenido o a cualquiera de las charlas que hemos dado luego lo han hecho y no les ha ido mal jolín no de hecho los que vinieron al primer taller que todavía no estaba todo tan masificado de información de emprendimiento de startups y tal recuerdo una chica no sé si fue del primero o del segundo creo que fue del segundo perdón del segundo la semana después me empezaron a saltar noticias de la empresa y digo pero ¿qué ha pasado? o sea de hecho la escribí por LinkedIn y le decía enhorabuena o sea exactamente eso es lo que tenías que haber hecho muy bien o sea no queremos hacer como no hagas comunicación no no para nada somos muy conscientes de que hay una larga temporada en la startup que probablemente no haya presupuesto para comunicación y que hay que meter ese dinero en otras cosas más importantes estamos absolutamente a favor de que de que las startups también hagan eso pero deben saber esos truquillos por ejemplo el email pues no no puedes no poner nada en el email no puedes poner un hola colega aquí te adjunto la nota de prensa eso nos ha pasado también un poco porque la gente peca de confianza nos envían no voy a decir ningún nombre pero muchas veces nos ha enviado una de las agencias que nos llevamos súper bien que al final pues eso un poco los que los que nos conocemos al final a mí me caen bien pero nos ha enviado notas de prensa bueno no es que no nos enviaba notas de prensa o sea nos enviaba el cuerpo del email y nos decía sí y ponían el asunto del email tema y lo abrías y ponía tengo X empresa con este fundador que yo creo que puede interesarte para Pymetec que cuando me das una fecha pues nunca es que no sé lo que es cuéntame cuéntame claro es exceso de confianza pero bueno esto no suele pasar cómo debería ser el email personalizado es importante esto lo decía hace tres años en plan no 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 es que merece la pena que mandes 100 emails personalizados atención Esther Molina atención Ana Sepúlveda la realidad me está enseñando a lo largo del tiempo que los emailings son inevitables y que hasta no sé hasta qué punto se pueden llegar a personalizar tanto como para que no se note que a lo mejor utilizas pues un gestor de contenidos o una plataforma como puede ser MailChimp o alguna un poco más desarrollada yo creo que está muy bien porque te permite llegar a de un tiro a pues una base de datos como la nuestra que tiene miles de contactos pero es verdad que el email tiene que ser lo más personalizado posible o sea ojalá de verdad puedas mandárselo en vez de a 800 periodistas a 10 porque te hayas estudiado que es lo que intentamos hacer en la mayoría de casos nosotras el perfil de la empresa sabes que le puede interesar a estos 10 y le mandas un email a Ana Sepúlveda que está en el país Retina atención a Ana Sepúlveda en el asunto del email atención a Ana Sepúlveda y el país Retina tal NDP punto la máquina que te va a llevar a la luna y empieza el cuerpo del email buenos días Ana soy Esther Molina de la agencia de comunicación Wildcom y tengo una quiero contarte la innovación la tecnología de X empresa de Product Hackers por ejemplo pues se dedican al Growth Hacking para hacer crecer a las empresas y que obtengan más ingresos con productos digitales me lo estoy inventando un poco o sea ir directamente al kit de la cuestión dos párrafos o sea no más de dos párrafos que vayan muy al grano que expliquen en dos líneas lo que lo que quieres contar y ya está si es que no tiene tampoco en el cuerpo del email y adjunta la nota de prensa en Word si te cabe un par de imágenes con alta calidad depende si es una entrevista o sea si es dirigida igual te interesa entrevistar a este señor debería ir una foto del cofundador perdón del CEO el director general o cofundador de la empresa X Product Hackers pues sería Luis Díaz del Dedo y si tuvierais un producto o sea si fuera una máquina realmente debería ir también una foto en horizontal a ser posible en horizontal el tema fotos el tema fotos muy importante para otro podcast que vendremos otro día José el tema fotos y audiovisual en general fotos en horizontal a ser posible con calidad con máxima calidad porque nunca sabes es que a lo mejor le interesa a la revista Emprendedores claro y jolín el papel tiene que ir con máxima calidad porque si no no va a salir igual pasa en los digitales y bueno si se puede añadir por qué lo tenéis audiovisual en el sentido de tenéis algún vídeo explicativo que cuente qué es Product Hackers con los típicos muñequitos está subtitulado tiene una voz de un locutor o locutora profesional se hace a menos cortito yo lo añadiría también son cositas facilitarle la vida al final todo lo posible muy directo porque lo estoy diciendo también esos dos parrafitos al grano pero que se note que es algo que va para la persona en concreto porque oye también lo decís antes pero lo recuerdo porque es importante lo de no le mandes a alguien que nos dé yo sé que de deportes una noticia de startups eso es que pasa eso pasa normalmente yo creo también con el lo decía con el tema del emailing que es verdad que la base de datos es tan grande que bueno además si hablamos de freelance pues se ha podido mover y ya no está en deportes antes y ahora está haciendo moda es que no lo sé claro eso es muy difícil de saber pero por lo general el trabajo de campo este del principio de analizar un poco a quién se lo vas a mandar y dónde está ese chico esa chica fundamental y chicas pregunta seria alguien lee los los emails que llegan a la bandeja de entrada de un info arroba el medio que sea punto com alguien lee eso no vale gracias bueno venga vale vamos a ser políticamente correctas porque o sea eso llega en realidad llegar llega que te puede llegar en verano que te pilla ahí con menos temas que se te ha caído todos los temas del programa te metes y dices ah mira es como algo que tienes ahí por si no tienes nada más pero un info arroba x redacción arroba no hay que depositar muchas expectativas a los info arroba no pongas tus esperanzas en los emails generales o sea enfócate en conseguir los emails de la persona emails linkedin twitter atendéis por esos canales os parece mal de hecho yo estoy súper sorprendida con las nuevas generaciones que no tienen twitter estoy alucinada hoy otro de los chicos que va a empezar con nosotras no tenía twitter le he dicho vas a una radio nacional la semana que viene hazte twitter te van a poner ahí te van a retuitear y creo que se lo ha hecho twitter no ha muerto lo quiero decir desde aquí estamos todos los periodistas en twitter conseguimos un montón de contactos a través de twitter de una manera súper fácil porque normalmente la gente es muy maja y no tenemos ningún problema en dar el email si al email nos viene bien también aportarlo que al periodista también le interesa recibir temas y le interesa la innovación y le interesa saber qué está pasando realmente el periodista nunca es el enemigo el periodista es el que te va a ayudar a salir bueno te va a ayudar entre comillas que no se malinterprete pero el que a lo mejor te da la visibilidad que tú estás buscando tiene un interés compartido contigo el periodista tiene que contar historias y tú a lo mejor tienes una historia que es la bomba y que ese periodista quiere contar y linkedin linkedin es maravilloso lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado con linkedin que es un poco a mí me resulta un poco intrusivo a veces y yo también he mandado y mando algún contenido de wildcom algún contacto que tengo en linkedin o porque no tengo el correo no lo he conseguido pero hay que tener un poco de cuidado es un poco más spammy es más fácil caer en el si mandas algo por linkedin y es un contenido que pretendes vender a un medio o a un periodista ya puede ser bueno porque es un poco intrusivo sin embargo tenemos compañeras que lo voy a decir porque nos cae muy bien y la seguimos un montón y la tenemos mucho cariño Belén Kaiser que es una gran periodista de este país que escribe de tecnología escribe de de emprendimiento también de sostenibilidad sobre todo y además lo hace muy bien ha pedido que dejen de enviarle notas de prensa por email que todo por linkedin ah que guay pues vale pues entonces te escribo por linkedin vamos yo a Belén ya no la mando notas de prensa por email intento contarle todo a través de linkedin y por linkedin sería aplicar los mismos consejos que nos habéis dicho para el email claro pero tiene que ser un texto muchísimo más cortito pero vamos infinitamente más cortito y olvídate de tres fotos o sea una foto y la nota de prensa y ya está vale claro y cómo se gestan las relaciones con periodistas porque también al final lo decíais antes si tienes una relación con un periodista es mucho más fácil pues que te tengan cuenta para futuros temas porque aquí estamos como haciendo el push de que cuenten mi historia pero otra vez también lo que puedes decir es oye sabemos que los periodistas por ejemplo emprendedores lo hacen mogollón hacemos un tema y busco gente que sabe de no sé qué y de repente si te tienen en el radar pues te contactan yo con Pilar Alcázar y gente de la redacción en el pasado me llamaban y es que es genial porque de repente un día te escriben oye podemos hablar de no sé qué de e-commerce y tú claro eso es que lo has hecho bien en el pasado se gestiona intentando lo que estábamos diciendo pues ser honestos desde el principio ofrecer una información de calidad y no ser pesado esto es muy importante también no ser pesado es complicado yo lo entiendo no ser pesado por parte de los emprendedores que bueno que pueden cometer el error de ser muy pesados en el sentido de alguien me hace una entrevista y entonces escribo al día siguiente oye ¿cuándo va a salir esto? ¿te importa pasarme el link cuando salga? oye me dijiste que iba a salir ayer no ha salido perdona pues es que ya ese no es mi trabajo me está resultando pesado cuidado un mes que viene escribo otro reportaje y digo uy que era pesado este no hay que ser pesado con el periodista tu trabajo es estar pendiente del link y si no ha salido nos ha pasado también esta ayer en concreto iba a salir una empresa que hace algo súper súper bonito en Madrid directo de hecho el periodista que hizo la pieza me escribió a mí que nos llevamos muy bien para decirme creo que sale esta tarde ¿sobre qué hora? sobre las 8 no salió pues no he llamado al periodista hoy pero decirle oye no salió ayer me dijiste que sí me has engañado pues ya estaré yo pendiente supongo que saldrá esta semana si no sale esta semana pues estaré pendiente la siguiente y si no sale este mes entonces a lo mejor le mando un email y le digo oye si no te importa perdona por molestarte pero es que no he conseguido no sé si salió al final ¿crees que a lo mejor va a poder salir? se queda en la nevera para siempre que puede pasar también no hay que ser pesado esto por parte de los emprendedores ni te cuento por parte de las agencias que cometen el error de pensar que estamos como en igualdad de condiciones y que casi forman parte de uno más de la redacción de los periodistas que esto o participé en algún post de LinkedIn que iba muy por este camino no hay que confundir o sea tú no eres un compañero mío ni yo soy un tú no eres un compañero mío ni yo trabajo en tu agencia o sea no puedes tomarte la libertad de te acabo de sacar un emprendedor en Pimetek escribirme o mandarme un whatsapp que lo decía Ana bueno venga me escribe y manda un whatsapp muchas gracias por la entrevista se ha ido encantado nada gracias a ti venga oye una cosa que te iba a decir como una media hora después de acabar la entrevista tengo otro emprendedor que te lo voy a no no seas pesada te acabo de sacar a uno y no es por el hecho de no es que voy como un contador te saco uno a ti y el mes que viene no es que es que es una cuestión de feeling es una cuestión de tacto un poco profesional claro deja pasar un poco el tiempo el espacio que se enfríe un poco ya no abuses claro sí pues es que pasa pasa todos los días y entonces de vez en cuando hay que recordarlo con mucho cariño en plan ser muy polite también luego hay situaciones en mi pasado donde te hacen un reportaje y por lo que sea luego no sale claro y hay que entender a mí me lo han explicado oye pues mira pues que hemos tenido que recortar tal lo sacaremos en edición de tal y yo he visto situaciones donde la gente encima se china y dices oye no es que el periodista tiene sus historias y a él también le habrá jodido tener que un reportaje de cuatro páginas dejarlo en dos pues te aguantas sonríe y estás ahí para la siguiente es que hay muchos factores en juego yo creo a la hora de que se publique una noticia un reportaje y muchas veces el periodista tampoco tiene el control al 100% de lo que se publica esto es importante porque ese reportaje ese artículo va a pasar después por la redacción por la edición del editor de X medio entonces muchas veces a nosotras nos ha pasado y esto fue además brutal a ver ahora no nos estamos leyendo la mente ha sido raro esto nos pasa mucho que nos sí voy a avanzar un poco más a ver si pues habíamos le había gustado el tema a una periodista freelance una de las empresas que llevamos que además nos encanta nos llevamos genial con ellas que hacen cosas muy chulas en Australia y se publicó el tema y era un temazo en un medio de comunicación super potente así que bueno es moda y el titular no era el esperado yo me acuerdo de esta historia eso vamos que no tenemos ningún problema en decir la empresa OsiYutu que es otra empresa con la que trabajamos trabajábamos perdón y Marta Caparrós que es una de las vamos las CEO más cracks de Made in Spain del momento o sea una emprendedora con un perfil increíble internacional brutal efectivamente se nos fue de las manos por un titular pues el titular de repente era algo que nadie se esperaba y que no era real 100% entonces claro por nuestro lado que puedes hacer contactar con la periodista que lo ha escrito lo ha publicado pero es que la periodista tampoco había tenido nada que ver en ese titular entonces estaba flipando estaba flipando estaba flipando entonces es como para que se entienda que al final hay como millones de cosas que pasan desde que el periodista decide hacer un reportaje hasta que ese reportaje sale a la luz perdón voy a solo te interrumpo un segundo para explicar porque habrá gente que escuche esto y que diga pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? claro pues que hay una figura de la redacción que es muy importante que se llama editor que es la persona que tiene la última palabra en el contenido aunque sea un contenido de un tuyo de un periodista que no sea él y tiene la última palabra aquí entramos en otro debate ¿deberían hacer esto sin consultarlo? pues no no deberían porque va otra vez volvemos a lo mismo con eso va mi imagen de marca y la imagen de marca de esta periodista pero que el editor puede cambiarte el titular sin avisarte que lo hacen vamos que a mí me ha pasado también y a mí y claro entonces tú tú llegas ahí y ¡ah! que me publican hoy y lo miras y dices ¡uy! ¿y este titular? esto no era mi titular exactamente lo que le pasó a esta chica hay veces que te deprime un poco el titular tenemos que decir que lo que parecía un drama y aquí se acaba el mundo fue un exitazo yo trabajaba para Marta o sea que me acuerdo de esto ¿en serio? no me lo creo ¿en serio? de hecho cuando contactamos con vosotras teníamos varias recomendaciones de minimalism y de Marta porque yo he trabajado para Marta y me acuerdo de este titular del drama no drama fue viral creo que ha sido la primera crisis en Wildcom nuestra interna decir ostras pues no hemos tenido nada que ver pero ¿qué hacemos? o sea si es que no podemos hacer nada ¿qué hago? me presento en la redacción desmoda y digo pero que no tenéis vergüenza ninguna ¿quién ha hecho esto? no pues si lo viviste de primera mano te acordarás que a lo largo del día se empezó era una cosa como que todo el mundo estaba súper asustado a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde estábamos flipando en plan casi nos vamos de cena al Ritz o algo que fuerte o sea se hizo viral no lo siguiente a Marta le salieron un montón de mogollón de entrevistas mogollón de oportunidades le escribieron de un montón de sitios de negocio oportunidades de negocio claro con universidades de allí con las que todavía no trabajaban con algún organismo o tal o sea se dio la vuelta por completo ¿sabes? ahí bueno pues tuvimos suerte y eso que yo no creemos nada en la suerte que no existe es oportunidad y talento pero se dio la vuelta un poco la situación a nuestro favor de todas formas en comunicación yo creo muchas veces pasa eso que se tiene que ser muy drama para que una comunicación realmente te haga daño porque yo he visto también comunicaciones como malas pero que luego por lo que sea al final la gente hace ruido y al que le llega ya no se entera muy bien pues mira no estoy de acuerdo porque tengo además es público también y es uno de los casos que más recuerdo porque yo salí en defensa del director en este caso de Demium Startup que no recuerdo me vais a perdonar quién era la persona que hizo la entrevista sé que era como alguien de la directiva de Demium Startup no me acuerdo era el que llevaba a Madrid yo creo pues era un tío por lo visto bastante polémico y tal que por lo visto es que contestó eso o sea literalmente lo que pusieron en la entrevista generó una imagen de marca muy mala muy mala para Demium a los que conocemos con Jorge Dobón y ha venido al programa y no se lo merecía realmente entonces hubo no solo yo o sea muchos periodistas que en Twitter precisamente compartimos la noticia con apoyo a Jorge en plan oye esto puede pasar ya está se acaba aquí relación con Demium estupenda y son unos chicos majísimos que lo hacen muy bien hubo mucha polémica además con eso mundo startup porque bueno luego alimenta muchas cosas que están ahí paradas eso es verdad en qué hacer entonces cuando pasa algo así o sea cuando realmente te llega una noticia que os ha contado mal y te lo están contando o incluso a veces ha habido la típica reportaje de que hay algún medio que conocemos que es muy dado a escarbar y pues esta empresa está a punto de quebrar o cosas de estas cómo se gestiona una crisis de ese tipo a ver lo primero yo creo que también tienes que saber qué has contado o sea partiendo de esa base qué has contado qué nivel de transparencia has tenido con el periodista o con el medio y ser un poco consciente de la información que estás dando eso para empezar luego en segundo lugar también tienes que entender que el periodista no va a hacer un public reportaje es decir que lo que tú le cuentes él lo va a escribir o lo va a interpretar con datos que a lo mejor tiene de otro yo que sé datos del INE datos de lo que sea y puede contrastar o sea que es que es su trabajo realmente entonces muchas veces creemos que los periodistas nos van a hacer el favor de publicarnos el public reportaje todo a nuestro favor todo perfecto pero hay veces que no es así entonces también tú cuando estás yendo a un medio te enfrentas un poco a eso a que no todo tiene por qué ser maravilloso es que existen hay una cosa ves pues otra bueno yo creo que esto sí que es un poco un box populi pero el off the record que es un término un poco periodístico que significa básicamente que podemos estar teniendo una entrevista tú y yo José en este momento y si yo a partir de este momento te digo por cierto esto es off the record el libro growth hacking lo voy a sacar mañana se acaba aquí el off the record eso que yo he llamado off the record no lo puedes contar o sea es ilegal de hecho si lo cuentas no lo puedes contar es ética periodística pura y dura lo que pasa que los off the record se utilizan para poner en contexto seguramente otra situación o para que el periodista entienda mejor para dar unas cifras que no quieres que sean públicas esa es otra si pues eso con las cifras sobre todo que es que el tema es peliagudo si tienes la más mínima duda de que eso al final se te puede volver en contra no lo digas o sea si te preguntan que su trabajo es preguntar que claro que te van a preguntar por las cifras siempre lo decimos nos ha pasado alguna vez con alguna otra con una empresa de movilidad me acuerdo tuvimos hacemos lógicamente también como un trabajo de asesoría un poco de si alguien lo necesita previa a las entrevistas y le dijimos si te preguntan X di no estoy autorizada o autorizado a dar esta información no te la puedo facilitar ya está y tan ricamente bueno tan ricamente pues seguramente te dirá él lo intente o ella lo intente todo el rato es su trabajo pero tú mantente ahí y no lo compartas porque si lo dices pues claro ahí ya no lo controlas es que empiezan las cosas que no podemos controlar y ya que hablabais de esto de comunicación de crisis que pensáis de la famosísima frase de Oscar Wilde que es mejor que hablen mal de ti a que no hablen ¿es verdad esto? ¿cómo lo veis? pues en el Oscar Wilde yo creo que es que no ha vivido bueno no vivió obviamente el mundo online que estamos viviendo nosotros ahora entonces en este mundo una mala reseña te puede fastidiar un negocio por lo tanto yo mejor que no hablen de ti en este caso yo no estoy de acuerdo con con esa firma con Oscar no se tarda se tarda muchísimo perdón muchísimo tiempo en construir una buena reputación años en construir una buena reputación y un segundo en perderla no merece la pena hay que estar atentos ¿y cómo? porque esto es algo que tampoco hacemos y lo habéis dicho ya al principio lo de prepararnos a la hora de ir a una entrevista ¿cómo se tiene que preparar a alguien a la hora de enfrentarse a un periodista? sobre todo una entrevista más en directo de esas situaciones donde al final tampoco tienes mucha capacidad de reacción luego de no, no, esto no lo puedes decir pues yo creo que lo fundamental por supuesto hemos hecho el trabajo de campo que es en directo lo presenta Juanma Romero presentador y director del programa que es Emprende que se emite los jueves ahora ya va a las 12 de la noche y que además se reemite otra vez el domingo a las 2 vale que vamos que te conozco perfectamente sobre todo intentar mimetizar el mensaje intentar hacerlo lo más conciso y lo más directo posible porque en una entrevista en directo en una televisión por ejemplo tienes como 5 minutos y me parece muchísimo en la mayoría de los casos y en esos 5 minutos tienes que ser capaz de contar toda la información posible me lo llevo a un programa de radio por ejemplo en Primetech lo mejor que puede pasar es que yo haga todas las preguntas que me he preparado porque si tú te enrollas un minuto de esos 5 o 6 minutos que tienes en la primera automáticamente yo voy a hacer así fuera, fuera, fuera no me da tiempo si es que tengo que además es en un programa en directo muchísimo más pero grabado igual no tenemos tiempo o sea hay que aprovecharlo al máximo y luego sobre todo el tema de la puntualidad que eso también daría para otro podcast seguramente porque eso habéis escrito algo además en el blog que no suele pasar ser puntual es importante pero ser demasiado puntual también para mal nos ha pasado de convocar a una entrevista a alguien a las 7 y media y han pasado dos cosas que ha aparecido a las 8 y ya no hemos hecho la entrevista o que ha aparecido a las 6 de la tarde que yo ni estaba en F no te pases o sea 15 minutos de antelación que es una cosa respetuosa y todo el mundo lo va a entender pero no pierdas no hagas que mis compañeros de la redacción estén flipando porque hay aquí un desconocido que venga a dar vueltas que nadie sabe quién es porque la gente está trabajando entonces hay que tener también un poco en cuenta el tema de la puntualidad si llegas a las 6 a la cafetería de las 5 totalmente eso es a lo que yo mandé a ese señor en cuanto llegue me dije tienes una cafetería abajo te queda una hora puedes tomarte un cafelito tranquilamente y luego subes pero está guay así yo cuando llego pronto yo sé de llegar pronto así no me siento tan mal no soy el de la hora no soy el de la hora y mucho mejor llegar pronto sobre todo si es en una entrevista en directo que este es uno de mis es una de mis mayores pesadillas o sea ir con alguien a una entrevista y que llegue tarde o sea me muero porque ves volvemos a lo mismo el tema de la imagen de marca es que es vamos la bronca me la llevo yo de parte del periodista que seguro que además le conozco y es amiguete y que se la acabo de liar se la acabo de liar pues puede pasar hay que intentar evitarlo porque ese periodista en ese momento tiene que improvisar otra cosa o bueno también ha pasado de yo que sé si se te cancela la entrevista la cancelas tú por X motivos ya puede ser un motivo suficientemente grave y si eso pasa con un tiempo mínimo de antelación pues parte del trabajo de la agencia es mira Belén Montes de Cadena COPE la sección de emprendedores de La Linterna tía no te preocupes pero vamos en dos minutos te mando otro emprendedor igual de potente te lo soluciono yo le convoco o sea hay que ser súper ágiles súper ágiles hay que intentar ofrecer una solución siempre vais al límite vosotras siempre que estrés pero no suele pasar esto afortunadamente pero si pasa hay que saber reaccionar es que es lo que pide además la gente reacción vamos a ir acabando ya llevamos una horita entonces lo que vamos a hacer más adelante haremos una segunda parte yo me quedo con muchas ganas de seguir aprendiendo de vosotras o voy a hacer una pregunta ya muy directa alguien que haya escuchado todo esto diga quiero comunicar y tengo algo o hay que contar ¿cómo puede trabajar con vosotras? y ¿en qué situaciones trabajáis? porque también es algo que me moló cuando contactamos con vosotras oye contarnos un poco de vosotros a ver si realmente hay feed si os podemos ayudar ¿a qué tipo de empresas ayudáis? y ¿cómo sueleis trabajar? pues a ver nos pueden encontrar en wildcom.es que voy a deletrear porque la gente no entiende como se escribe wildcom y eso es importante wildcom con w w i l d c o m punto es o sea wild salvaje com comunicación wildcom fácil es fácil y en cuanto al tipo de empresas que comunicamos a nosotras como decían nos encantan los proyectos consolidados mínimamente consolidados ojalá tengan una base tecnológica pero no es necesario no es estrictamente necesario pero valor diferencial importantísimo y si estás mejorando el entorno que te rodea muchísimo mejor o sea comunicamos proyectos con impacto con impacto positivo genial y si alguien quiere cotillear lo que hacéis antes donde nos pueden seguir twitter en las redes sociales tenemos twitter facebook instagram canal de youtube esto esto es súper importante porque no sé cuándo sale este podcast da igual si sale un mes y medio aprox vale pues bueno estará ya muy lejano pero entonces voy a ver me sitúo en el futuro en youtube en el último 8 de marzo día de la mujer trabajadora hicimos una acción increíblemente bonita muy gratificante que tuvo muy buena acogida que se llamaba hashtag pero eres una chica y que os recomiendo a todos lo enlazaremos a todo el mundo que esté escuchando esto que se pase por el canal de youtube de wildcom para cotillear de que se trataba pero en redes sociales lo que digo wildcom guión bajo si no me equivoco wildcom guión bajo en twitter en facebook en linkedin y en instagram si y además soy muy activa en instagram yo sigo y estoy siempre publicando cosas se intenta una última cosa Lorena no yo creo que hacer otro para seguir aprendiendo se me ha pasado muy rápido nos apuntamos al siguiente me ha gustado mucho me ha hecho mucha ilusión que nos dijeras que estabas antes con Marta es que que casualidad está todo muy conectado todo nos llevaba a vosotras era el destino así de bien va pues nada Ana Esther muchísimas gracias por compartir tanto seguro de la audiencia se ha llevado muchos aprendizajes que nosotros estamos encantados y que sigamos haciendo cosas y sigamos hablando por mucho tiempo claro que sí y muchas gracias a vosotros por invitarnos muchas gracias cada registro ha sido destruido o falsificado cada libro reescrito cada imagen ha sido repintada cada estatua y edificio de la calle ha sido renombrado cada fecha ha sido alterada y el proceso continúa día a día y minuto y minuto a minuto la historia se ha detenido nada existe excepto un presente sin fin en el que el partido siempre tiene la razón así explicaba George Orwell en 1984 los peligros a los que nos puede llevar la falta de libertad de prensa un futuro distópico pero que todos consideramos plausible y del que siempre debemos de protegernos muchísimas gracias a Esther y Ana por compartir su historia y todos sus aprendizajes acerca de comunicación para startups en aplicables a empresas de todo tipo un tema muy relevante y que a veces por desconocimiento y otras veces por falta de foco no solemos gestionar demasiado bien también muchísimas gracias a ti por acompañarme hasta el final del programa recuerda que puedes suscribirte a nuestra super newsletter en la web del podcast en punto digital en punto digital y que te estaré sumamente agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías un amigo y ya para acabar me despido deseándote la mejor de las semanas con esta cita de George R.R. Martin que a mí realmente me encanta y esta cita dice así he vivido miles de vidas y he amado a miles de amores he andado en mundos distantes y he visto el final del tiempo y todo esto ha sido posible porque cojo un libro y leo 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 Gracias por ver el video.